160 alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto de primaria de los colegios Irmás Vilar, Inmaculada, Maristas y Apurísima participaron en la celebración del Jueves de Compadres que organiza la Conselhería de Educación dentro del programa Días con Nombre Propio. Los niños y niñas protagonizaron las carreras y luchas tradicionales de esta celebración, para la que previamente participaron en Obradoiros en los que aprendieron a elaborar sus propios mecos de compadres y comadres. El próximo jueves celebrarán el Jueves de Comadres en la Plaza Mayor otros 160 alumnos de primaria de los centros Manuel Sueiro, José García, Aguadeo Barroso y Divina Pastora.